Ante los constantes hechos de hurtos en diferentes domicilios de la provincia de San Martín, el fiscal penal José Santos Gomero aseguró que la modalidad de hurtos al paso ya no es una novedad, debido a que en años anteriores estos hechos eran constantes en la ciudad. Santos Gomero aseguró que los sujetos que participan en estos hechos no son de la ciudad, sino que vienen de otros lugares del país y utilizan placas hechizas en los vehículos que estos utilizan para cometer sus atracos, para no ser intervenidos por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el fiscal penal alertó a la ciudadanía a tener mucho cuidado con estos hechos de hurto, que son pasajeros en estos tiempos del año, y evitar ser víctimas de la delincuencia. Aunque no es muy nueva la modalidad, pero por temporadas esto sucede, vienen delincuentes o cometen estos hechos de los delincuentes y posiblemente para no identificarlos se van de la ciudad. Son varias modalidades que utilizan, por ejemplo, te ingresan a establecimientos que están vacíos a veces, no hay ninguna persona y se llevan lo que hay. Prefieren no tener contacto, por ejemplo, con las personas, no arrebatan. Son modalidades más que todo en locales comerciales que no hay personas físicas. Doctor, hoy en día se está viendo que, por ejemplo, otros delincuentes estarían utilizando motocicletas que de repente no serían de la zona, pero de repente también va la redundancia con placas hechizas. Claro, eso es trabajo de la policía, la policía tiene que obtener los videos, identificar los números de placas, los propietarios, llamarlos a los propietarios, y hacer una investigación prolija para identificar e individualizar a los que están cometiendo estos hechos ilícitos. Doctor, ¿existiría de repente un poco de soltura por parte de las entidades que corresponde ver el tema de seguridad? Yo creo que la policía ya está realizando su labor, porque estos son hechos de conocimiento público. Ellos ya, por investigaciones que me imagino estarán realizando, han recopilado los videos para identificar a las personas. Doctor, ¿sería de repente personas peruanas o nacionales venezolanas? Porque lo que están aduciendo algunos agraviados es que tienen características de otro país. Mientras que no sean identificados, no podemos afirmar dicha situación. Primero que la policía tiene que identificarlos e individualizarlos para someterlos al proceso respectivo. Ya sean nacionales o ya sean extranjeros, pero primero identificarlos. Doctor, ¿debería haber un tema también por parte de los propietarios de estos establecimientos, tener un poco mayor sáenz de control para evitar ser de repente víctimas de este tipo de robos? Claro, siempre hay que estar alerta. Todas las personas tenemos que estar alerta para evitar este tipo de situaciones. ¿La fiscalía está trabajando arduamente con este tipo? Claro, la fiscalía una vez que identifican ya hace el proceso judicial respectivo, ¿no? Contra la persona ya identificada, ¿no? Y la identificación corre por parte de la Policía Nacional del Perú. Doctor, ¿después de mucho tiempo se está escuchando este tipo de robos, aunque ustedes han manifestado que no es nuevo este tipo de modalidad? Claro. Cada cierto tiempo hay una... Volvemos a las mismas modalidades, ¿no? Ya, por ejemplo, ya no vemos últimamente robos a mano armada, por ejemplo, ¿no? Como hace cuatro años hubo en Tarapoto, ¿no? Este... Y la policía y la fiscalía logró la captura de estas personas y están siendo procesadas ahora, ¿no? Luego hubo una modalidad de hurto en la madrugada, ¿no? De... Se acordarán... A las cuatro de la mañana iban las personas en un auto blanco y... Y sacaban todas las cosas que tenían. También se identificó y se capturó y están en el penal de Tarapoto, ¿no? Ahora también debe suceder lo mismo. Identificarlos para procesarlos, ¿no? ¿Y doctor, finalmente el llamado a la comunidad de repente? No, estar alertas, enviar todo... Denunciar estos hechos y enviar, si hay videos, enviar a la policía para la identificación respectiva.